Ayer fue detenido en el Centro Histórico Luis Fernando N., alias El Barbas, señalado como presunto líder y principal generador de violencia de una célula de la Unión Tepito. Se le relaciona con delitos como extorsión, venta de drogas, y el detenido se le aseguró un arma de fuego y una granada. El empresario Floriante obtuvo una suspensión para que no sea extraditado a Rumanía. Sin embargo, un juez de amparo determinó que el proceso de extradición en su contra sigue vigente. Florian continuará en el Recursorio Norte hasta que se resuelva un amparo que promovió. En Chiapas, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal de frontera con Malapa, en los límites con Guatemala, realizaron disparos al aire y lanzaron bombas Molotov contra la fachada del Palacio de Gobierno. También prendieron fuego a dos patrullas municipales. La Fiscalía Estatal investiga los hechos. Aquí en la Ciudad de México, ayer se registró una intensa lluvia que provocó afectaciones en varios puntos de la capital. En las alcaldías Tautemoc, Iztapalapa e Iztacalco se reportaron severos encharcamientos. Este lunes 2 de agosto regresan a trabajar de manera presencial empleados de las oficinas de gobierno federal. Esto para el caso de servidores públicos que tengan el esquema completo de vacunación. Mientras tanto, continúa la jornada de vacunación contra el coronavirus para jóvenes de 18 a 29 años de edad en las seis alcaldías de la capital. Se realiza la aplicación de la primera dosis a residentes de Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Tlaue y Tlalpan. En el Estado de México, hoy se aplica la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para adultos de 40 a 49 años de edad en 14 municipios. Además, en otros 13 ayuntamientos se aplica la primera dosis para adultos de 30 a 39 años. El horario de atención en los centros de vacunación es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud informó que los contagios por COVID-19 se duplicaron durante el mes de julio en la mayor parte del mundo. En África, las muertes por esta enfermedad aumentaron el último mes un 80%. El peor brote de coronavirus que ha registrado China en los últimos meses se extendió a Fujian y Chongqing. Las autoridades decretaron este sábado el cierre de las atracciones turísticas y culturales tras el aumento de casos. Las autoridades de Israel anunciaron que se aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas de 60 años y más. El Consejo de los Expertos que recomendó la medida se basó en datos que sugieren una disminución significativa de la inmunidad contra la infección a lo largo del tiempo. Hasta aquí este resumen de noticias. Gracias. 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 Gracias.